¡Suscríbete al canal! Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Los mochis, los mochis, niñas esta noche con intensa alegría, los mochis, sin anual, niñas esta noche con intensa alegría, los mochis, los mochis. Los mochis, los mochis, los mochis. Pero bueno, los que tenemos hijos ya bailan, a lecho pecho, pero los que no tienen, pues piénsenlo. Y esta canción que sigue es mexicana Es de un cantautor increíble que murió hace poco Él se llama Juan Gabriel Y esta canción he venido a pedirte perdón Canto de tristeza porque en lo nuestro terminó Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo sola sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que es divin para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Te muestres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Lo que eres tan bueno mereces tenora y cariño Te acudere la culpa del dolor, que tu amor agilata Te escogí un lido y tu ausencia ya nunca te teme más todo Adiós, mi amor Con esta canción que escribí Para ti Para ti He venido a pedirte que perdones por favor Mi amor Oye Sé que nunca tu querrás sobre ti Yo quiero por último decirte amor Que Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Con esta canción que escribí Para ti Para ti Para ti He venido a pedirte que perdones por favor Mi amor Oye Sé que nunca tu querrás sobre ti Yo quiero por último decirte amor Que Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Con esta canción que escribí Para ti Para ti Para ti He venido a pedirte que perdones por favor Mi amor Oye Sé que nunca tu querrás sobre ti Yo quiero por último decirte amor Que Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Con esta canción que escribí Para ti He venido a pedirte que perdones por favor Y yo quiero por último decirte amor Y yo quiero por último decirte amor perdones por favor Perdón Gracias por ver el video.